Bueno, vamos a dar inicio a esta audiencia en aras del tiempo. Agradecemos mucho la presencia de la parte peticionaria y también agradecemos la presencia de la representación del Estado. Esta es una audiencia en el caso 13.144, Pueblo Indígena, Embera, Catío del Alto, Sinú, contra Colombia. Están presentes aquí en esta audiencia mi colega, el comisionado Estuardo Ralón, se incorporará también la comisionada Antonia Urrejola y la comisionada Flavia Puevesan. También para conducir esta audiencia se encuentra presente la secretaria ejecutiva adjunta para casos y peticiones Marisol Blanchard. Esta audiencia ha sido convocada de oficio por la Comisión Interamericana y tiene por objeto que las partes puedan profundizar sobre sus alegatos sobre la admisibilidad y el fondo de este caso. Le paso la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta para que explique la metodología de la audiencia. Muchas gracias. Gracias, presidente. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado colombiano por diversas violaciones cometidas contra el pueblo Embera, Catío del Alto, Sinú, del municipio de Tierra Alta, Córdoba, y por su alegada falta de diligencia para proteger al pueblo, en particular, su territorio y sus integrantes. Hacen parte del caso alegatos relacionados con los presuntos homicidios y desapariciones forzadas de integrantes y líderes del pueblo indígena. La petición fue recibida el 7 de octubre de 2002. El 10 de enero de 2018, la Comisión informó a las partes que, conforme a la resolución 1.16 sobre medidas para reducir el atraso procesal, decidió aplicar el artículo 36.3 de su reglamento y diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. En virtud de lo anterior, de la petición 43.26 del 02, se derivó la apertura del caso número 13.144 que nos convoca hoy. El 29 de mayo de 2018 y el 2 de septiembre de 2020, la parte peticionaria y el Estado presentaron sus observaciones de admisibilidad de fondo, respectivamente. La presente audiencia, que fue otorgada de oficio por la Comisión Interamericana, como señaló el presidente, tiene por objeto que las partes puedan profundizar sobre sus alegatos de admisibilidad y fondo. Le devuelvo la palabra al presidente para que nos indique los tiempos. La parte peticionaria tendrá 30 minutos, luego el Estado tendrá 30 minutos, la comisión hará preguntas posteriormente y las respuestas de las partes tendrán 10 minutos en total, dependiendo del tiempo que tengamos para la audiencia. Presidente, le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Secretaría Ejecutiva Adjunta. Le pasamos inmediatamente la palabra a la parte peticionaria hasta por 30 minutos. Le agradeceré identificarse con nombre y la organización a la que pertenece. Muy buenas tardes, señor presidente. Un grato saludo a las honorables comisionadas hoy aquí, así como también a los ilustres representantes del Estado colombiano y demás asistentes a esta audiencia. Mi nombre me identifico, Javier Galindo, coordinador del litigio internacional de la Comisión Colombiana de Juristas, organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU y ante la Asamblea General de la OEA. En esta oportunidad, en representación de los cabildos mayores de Río Verde y del Río Sinú, del pueblo indígena Empero Cativo del Alto Sinú, y de los familiares de los cinco líderes asesinados y desaparecidos. Nuestra intervención de hoy estará dividida de la siguiente manera. Iniciará mi colega María Camila Ramírez, explicando algunos aspectos previos, los hechos y el contexto en el que se marca el presente caso. Seguidamente, Moisés David Mesa, abogado de la CSJ, presentará los alegatos de admisibilidad y de fondo respecto a las violaciones causadas por la falta de regulación de la consulta previa y los efectos negativos de la sentencia de la Corte Constitucional, que intentó remediar las vulneraciones a los Embera Cativo. A continuación y para finalizar, mi colega Damaris Martínez presentará los alegatos de fondo respecto a las violaciones originadas por el homicidio y desaparición forzada de los líderes del pueblo Embera Cativo, quien, a su vez, presentará las conclusiones y el petitorio respecto a la responsabilidad del Estado. Muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Camila Ramírez, de la Comisión Colombiana de Juristas. Para iniciar, voy a referirme sobre el aspecto previo, es decir, la resolución 1-16. Mediante comunicación del 16 de enero de 2018, la Comisión Interamericana decidió aplicar la resolución número 1 del 2016, medidas para reducir el atraso procesal al presente caso, por lo que procedió a acumular las etapas de admisibilidad y fondo en concordancia con el artículo 36, numeral 3 de su reglamento. Para los representantes, es importante manifestar que esta decisión se ajusta a lo previsto en el reglamento de la CIDH, en el sentido que no puede pasar un tiempo excesivo que impida que las decisiones de la Comisión tengan un efecto útil. Se adecúa, además, a la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana que establece que las acumulaciones pueden tener un efecto positivo sobre el derecho de acceso a la justicia de los peticionarios. Sin duda para este caso, cuya petición se presentó en el 2002 y que cuenta con medidas cautelares desde el 2001, la decisión de acumulación es indispensable para la materialización de los derechos invocados en la petición. Diferimos con el ilustre Estado en el sentido en que en ningún momento se le ha vulnerado su derecho a la contradicción y defensa, ya que como lo define la resolución citada y el reglamento, de manera motivada se analizarán los aspectos sobre las circunstancias excepcionales que dieron origen a la acumulación y aspectos como la admisibilidad y fondo en un solo informe. El Estado, a su vez, de manera amplia, ha tenido la oportunidad de exponer sus argumentos respecto a cada uno de estos aspectos, garantizando así sus derechos. En lo que refiere al contexto y los hechos del caso, el pueblo indígena en Veracatío del Alto Sinú ha vivido desde finales del siglo XVII en el departamento de Córdoba, específicamente a 30 kilómetros al sur del municipio de Tierra Alta, en la ribera de los ríos Sinú, Verde y Esmeralda. Tiene una población de alrededor 4.200 personas, en la que la mayoría son niños, niñas y mujeres. Su cosmovisión se centra en el agua, específicamente en el río, a ser considerado un cuerpo viviente que el dios Karagavi dejó a cuidado y conservación del pueblo en Vera. Debido a su especial relación con el río, sus principales actividades comerciales y alimenticias giraban alrededor del pescado. Sin embargo, también se dedicaban a la agricultura, gracias a las tierras fértiles de las playas y vegas del río. Esta comunidad no ha estado exenta de los impactos en gerencia del Estado. Hacia 1951, el gobierno colombiano empezó a idear el proyecto de la hidroeléctrica de Urrá, que se haría sobre el río Sinú. En 1971 se hicieron los primeros estudios y ya en 1992 fue constituida la empresa Urrá, a quien el gobierno le otorgó una licencia ambiental para continuar con este proyecto. Sin embargo, ni la planeación, ni la ejecución y puesta en marcha de la hidroeléctrica contó con una consulta previa, libre e informada al pueblo en Vera. En 1996 se empezó con el relleno de la represa y ya en el 2000 la hidroeléctrica se encontraba en pleno funcionamiento. El proyecto llevó a las autoridades indígenas a realizar diferentes acciones. En noviembre de 1994, los líderes Kim Pernia, Lucindo Dómicó, entre muchos otros, realizaron el Dohuambura, lo que traduce Adiós al Río en su lengua en Vera Badea. 660 indígenas en 42 balsas durante 12 días recorrieron por última vez en señal de protesta al proyecto Urrá, ya que el río Sinú perdería su causa. Diría Kim Pernia en el 2000, no era una movilización para aceptar la obra y la derrota, sino para decirle a todo el departamento que si no se movilizaba, el río iba a morir. La historia nos ha dado la razón. El proyecto inundó 7.142 hectáreas, de las cuales 417 eran del resguardo indígena, entre ellas, sus tierras más productivas para la agricultura. El proyecto alteró el ecosistema, en particular la provisión de pescado. En definitiva, en palabras del antropólogo Efraín Jaramillo, no solo fue la ruptura de la cosmovisión territorial, sino la puesta en peligro de la supervivencia de todo un pueblo. Entre las diversas acciones emprendidas en virtud a una acción de tutela, la Corte Constitucional profirió la sentencia T. 652 de 1998, en la que identificó y declaró responsable por múltiples impactos ambientales, culturales, políticos y económicos al gobierno y al proyecto Urrá por falta de una consulta previa con el pueblo en Vera. La Corte Constitucional ordenó a modo de reparación la indemnización económica del pueblo indígena por los daños causados por el proyecto Urrá. Lastimosamente, esta medida resultó ser más gravosa, como se explicará más adelante. La indebida ejecución de las órdenes emitidas por la Corte ha puesto al pueblo en Vera en vía de extinción. Y aún así, el Gobierno Nacional está hablando del proyecto Urrá 2. Como si esto fuese poco, en un contexto de control político y territorial, en alianza con agentes estatales y actores privados, tal como le ha establecido la Corte Interamericana, los grupos paramilitares han cometido diversas violaciones a los derechos humanos del pueblo en Vera. A esto se le suma el asesinato y desaparición forzada de sus principales líderes, aquellos que más se resistieron y opusieron al proyecto de Urrá, como fueron Kimi Pernía, Lucindo, Alonso y José Ángel Dómicó, entre muchos otros. En el 2001, la situación de violencia generalizada llevó a la CIDH a decretar medidas cautelares en favor de los en Vera. Las investigaciones por sus muertes siguen en la impunidad, sin haberse esclarecido aún la participación de agentes estatales y actores privados. En el caso de las personas desaparecidas, sus cuerpos, después de 20 años, no han sido ubicados. Ahora, les cedo el uso de la palabra a mi colega Moisés. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. A continuación, me referiré a alegatos respecto a la admisibilidad de la petición y dos puntos relacionados con alegatos respecto del fondo. En cuanto a la admisibilidad de la petición, como ya se explicó en esta, cumple con los requisitos de competencia estipulados en los artículos 44 y 45 de la Convención. Por esta razón, abordaremos específicamente el cumplimiento acerca del agotamiento de recursos internos y la inexistencia de la fórmula de cuarta instancia respecto de la sentencia T652 de 1998 de la Corte Constitucional. En cuanto a los agotamientos de recursos internos, para los peticionarios es claro que se configura la excepción prevista en el artículo 4.2 de la Convención debido a un retardo injustificado en las investigaciones penales. han pasado alrededor de 20 años desde la violación de los derechos humanos reportados por la CSJ. Si bien el Estado justifica que las investigaciones continúen abiertas, lo cierto es que no han realizado las acciones suficientes para esclarecer los hechos, identificar y sancionar de manera integral a los responsables. En cuanto a los asesinatos de los líderes indígenas representados por la CSJ, a pesar de haber transcurrido 20 años de estos hechos y haberse proferido algunas sentencias anticipadas en contra de integrantes del grupo paramilitar, a la fecha no hay una sola acusación, sentencia o siquiera línea de investigación robusta que pretenda esclarecer la participación de agentes estatales en estos hechos. Tampoco se ha investigado con diligencia la relación entre los homicidios y desapariciones de los líderes indígenas con su oposición al proyecto hidroeléctrico URA. En definitiva, las violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo en Vera y sus líderes no han sido esclarecidas y siguen en la impunidad. Por esa razón, y a pesar de continuar abiertas ciertas investigaciones penales, se configura la excepción de retardo injustificado. Segunda medida acerca de la inexistencia de la fórmula de cuarta instancia respecto a la sentencia T652 de 1998, afirma al Estado que la petición presentada pretende revivir la discusión generada al interior de la Corte Constitucional por considerarla arbitraria, ya que desconoce las garantías judiciales y la protección judicial. De esta forma, a juicio del Estado se configura la fórmula de cuarta instancia. Lo cierto es que los representantes y el pueblo en Vera no pretenden demostrar la ilegalidad del procedimiento surtido en la acción de tutela que declararía la violación al derecho a la consulta previa. Su objetivo es demostrar a la CIDH que las órdenes emitidas por esta sentencia en vez de proteger al pueblo indígena contribuyó junto al proyecto URA a la puesta en peligro de la supervivencia del pueblo indígena. La sentencia de la Corte Constitucional en vez de ser un mecanismo judicial para proteger y tutelar los derechos de un pueblo se convirtió en una acción con daño que perjudicó sus intereses y derechos. Como se explicará más adelante, la Corte no solo no previó los grandes efectos que tendría el proyecto de la hidroeléctrica, sino que una vez más dio prevalencia a una visión monetaria para dar solución a este problema. En vez de articular y trabajar de la mano con el pueblo en Vera y su cosmovisión, prefirió resolver un tema tan delicado sin concertación. A esto se le suma la imposibilidad del Estado de dar cumplimiento de manera integral al ordenado por la Corte Constitucional. Lo que respecta a los alegatos de fondo, en primera medida me pronunciaré acerca del incumplimiento del artículo 2 de la Convención en materia de consulta previa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben garantizar jurídica y materialmente el derecho a la consulta previa libre e informada de tal forma que proteja y garantice los derechos de las comunidades. De esta forma los Estados deben adecuar sus normas a instituciones para que a través de canales sostenidos efectivos y confiables las comunidades puedan dialogar libremente con las instituciones estatales. El Estado colombiano ha regulado el derecho a la consulta previa a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el bloque de constitucionalidad, directivas presidenciales y decretos reglamentarios, lo que significa que actualmente no existe una ley expedida por el Congreso de la República que regule la consulta previa conforme a los estándares internacionales. Lo anterior a pesar de que la misma Corte Constitucional ha exhortado al Gobierno Nacional para que promueva una ley estatutaria. La Corte Interamericana además ha establecido que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas legislativas necesarias para permitir el pleno uso y goce de los derechos humanos. Además, determinó que estas medidas deben ser efectivas, lo que significa que deben ser realmente cumplidas, siendo esto una obligación de resultado. En palabras de la Corte, una norma por mejor diseñada que se encuentre si en la realidad no garantiza efectivamente los derechos y libertades, no cumplirá con los estándares que establece el artículo 2. Por esta razón, no solo las directivas, decretos y jurisprudencias resultan insuficientes para regular la consulta previa, sino que alegar dificultades y problemas para no impulsar la ley estatutaria es inadmisible, especialmente después de 30 años de haberse aprobado en Colombia el convenio número 169 de la OIT. Sin duda, esta obligación de resultado contenida en el artículo 2 se encuentra a todas luces incumplida. Si bien el proyecto URA 2 no cuenta con una licencia ambiental en estos momentos, desde los estudios del proyecto en los años 70 se hablaba del gran proyecto URA con su etapa 2. Por esa razón y debido a la política energética y extractiva actual en Colombia, varias administraciones presidenciales han tenido la intención de materializar este proyecto. En ese sentido, sin una legislación clara y efectiva sobre consulta previa, los derechos del pueblo en Vera y de todas las comunidades del país se encuentran nuevamente en peligro. En relación acerca de las violaciones al pueblo en Vera emitidas por las órdenes de la Corte Constitucional en su setencia 652 de 1998, lamentablemente la Corte Constitucional no previo los diversos impactos que generaría la hidroeléctrica sobre los en Vera. De igual forma, las medidas ordenadas por esa Corte para mitigar los impactos causarían más daños que beneficios. Entre las diversas órdenes, las medidas ordenadas por la Corte Constitucional, la indemnización económica por los impactos del proyecto URRA ha resultado ser la más gravosa. Esta orden no contribuyó a la reconstrucción social, económica y cultural de los en Vera, como suponía la Corte que sucedería. Por el contrario, desarraigaron y desplazaron a muchas familias hacia las ciudades de Tierra Alta y Montería. Como se concluyó en el dictamen aportado por la CSJ, los impactos en la vida económica fueron drásticos, pero más graves fueron los impactos en la cultura y en la organización social con esta desafortunada decisión de la Corte Constitucional. De acuerdo al antropólogo Efraín Jaramillo, la Corte Constitucional debió realizar una reflexión etnográfica y poner por encima la visión indígena sobre el territorio y su integridad cultural, que darle prevalencia a la riqueza monetaria como solución en este problema tan complejo. Se debió realizar un verdadero plan que reconstruyera la supervivencia cultural y económica del pueblo en Vera, a través de planes que incluyeran acciones territoriales, económicas, políticas y particularmente culturales. Un hecho que nos preocupa especialmente son los problemas de seguridad alimentaria que trajo consigo las indemnizaciones económicas. Hasta hace poco, los en Vera eran una economía tradicional sólida debido a que se transportaban libremente por el río gracias a su causa natural que se perdió con la represa. Las actividades de pesca, caza, recolección y cultivo le permitían al pueblo en Vera sobrevivir por sí solos como lo hizo durante cuatro siglos. Ahora a muchos indígenas les toca comprar alimentos que no les aportan las colorías y nutrientes suficientes. La indemnización de la corte no dejó preparado al pueblo en Vera la denominada transición que debía ocurrir en su proyecto cultural y económico debido al proyecto URA, condenándolo a desaparecer por su incapacidad de autosostenerse, situación que sólo es atribuible al Estado colombiano por las deficientes medidas de mitigación. Por esta razón, es inaceptable afirmar que los problemas que causaron las indemnizaciones provienen de los manejos internos que los líderes indígenas y demás integrantes de la comunidad les han dado. Fue el Estado quien colocó al pueblo en Vera en esta situación tan precaria, ya que no lo proveyó de un plan para el manejo de recursos, sino una aproximación etnográfica más ambiciosa que de manera efectiva respondiera a los retos que se verían enfrentados por el resto de su vida. Es así como el Estado colombiano es responsable por los daños ocasionados por la represa URA y por la falta de planes de mitigación que produjeron más daños que beneficios al pueblo en Vera. De igual forma por la medida de indemnización económica ordenada que vulneró los derechos a una vida digna, a la identidad cultural y al derecho al territorio del pueblo en Vera Catío del Alto Sinú. Le doy la palabra a mi compañera Damaris Martínez. Buenas tardes para todos y para todas. Yo voy a referirme sobre las últimas observaciones de fondo y luego finalizaré con las conclusiones y el petitorio. En ese orden de ideas respecto de la violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica a la integridad y a la libertad personal, el Estado colombiano es responsable por la violación de estos derechos tanto por acción como por omisión. Por acción, por cuanto a los comandantes paramilitares responsables de las violaciones a los derechos humanos en contra de los indígenas en Vera Catío, prácticamente desde la comisión de estos hechos han manifestado la participación estatal, empresarial y política conjunta que operaba en la región. Carlos Castaño, antiguo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, señaló que los hechos de violencia desatados en contra de los integrantes del pueblo indígena se debían a la oposición de estos frente a la construcción de la represa de Urrá, lo cual ha sido reiterado por diferentes integrantes del grupo paramilitar quienes han afirmado que el comandante del bloque Córdoba, Salvatore Mancuso Gómez, era el responsable de establecer las alianzas con integrantes de la fuerza pública, empresarios y políticos para cometer estos delitos. De hecho, Salvatore Mancuso el pasado 23 de octubre reconoció ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el marco de un evento público propiciado por esta institución sobre la verdad indígena que la victimización del pueblo emberacatío del Alto Sinú y en particular de sus líderes fueron crímenes que se gestaron con participación de agentes estatales en medio del contexto que implicó la construcción de la hidroeléctrica Urrá. De esta forma y a pesar de conocer la participación de agentes estatales y también de actores privados en estos hechos, que son líneas de investigación sobre las cuales he insistido desde antaño dentro del proceso penal, pocos han sido los esfuerzos del Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Por otro lado, en cuanto concierne a las actitudes omisivas del Estado, este afirma que no conocía la situación de riesgo que padecían los integrantes del pueblo embera cuando desde el inicio del proyecto hidroeléctrico se denunció el peligro que traía consigo esta iniciativa para las comunidades ribereñas en general y especialmente para los emberacatío del Alto Sinú, dadas sus particularidades como grupo étnico. Así lo expuso esta representación en la solicitud de medidas cautelares a la Honorable Comisión, donde a pesar de estas advertencias, múltiples integrantes de la comunidad y en particular sus líderes fueron asesinados, desaparecidos, torturados y desplazados forzadamente. Con lo cual se configura la violación a los artículos 3, 4, 5 y 7 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana así como también del artículo 1 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. A continuación, respecto de la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención relativos a los asesinatos y las desapariciones forzadas en cuanto a los procesos penales justamente por estos delitos de asesinato y desaparición forzada de los líderes en vera Kimi Pernia Lucindo, José Ángel, Alejandro y Alonso Dómicó es acertada la decisión de unificar la investigación penal y haberlos declarado como crímenes de lesa humanidad. Para los representantes hubiese sido ideal que este reconocimiento se hubiera dado antes ya que el paso del tiempo ha ido en detrimento de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. Lastimosamente las sentencias anticipadas a las cuales se han acogido algunos de los integrantes del grupo paramilitar como beneficio penal por reconocer los hechos no han sido un recurso judicial efectivo en favor de las víctimas. Este beneficio ha sido utilizado como un mecanismo de impunidad y de negatoria de justicia ya que los acusados se acogen a este sin aportar a la verdad y a la reparación de las víctimas buscando exclusivamente rebajas en la pena. Ejemplo de esto son las sentencias anticipadas en relación con Salvatore Mancuso Gómez quien a pesar de reconocer responsabilidad penal no aportó información acerca de la participación tanto de agentes estatales como de actores privados en estos hechos y tampoco se lo exigieron las autoridades. Es de resaltar la sentencia anticipada en el caso del líder indígena Kimi Pernía la cual solamente versó por el delito de homicidio sin que fuese incluido el de desaparición forzada lo que a su vez implicó que solamente hasta hace muy poco esto en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Mancuso revelara el paradero exacto donde fue arrojado el cuerpo de Kimi a las aguas del río Sinú río pues que Kimi defendió en vida tanto. Alrededor de la situación de Salvatore Mancuso Gómez es relevante precisar que el Estado colombiano decidió extraditarlo a los Estados Unidos en el año 2008 con lo cual se le cerró la puerta a las víctimas para satisfacer sus derechos y ahora que ha purgado su pena por narcotráfico y se abre la posibilidad de que en escenario judiciales sostenga la participación estatal que existió en los hechos de interés en esta audiencia como ya lo hizo ante la Comisión de la Verdad el Estado colombiano ha sido negligente en garantizar que él regrese al país de hecho ha sido necesaria la intervención de la Corte Interamericana quien a través de la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia del 3 de septiembre le ordenó al Estado realizar todas las gestiones posibles para que Mancuso Gómez regrese y responda ante la justicia colombiana y las miles de víctimas que le esperan así las cosas es vital que el Estado utilice todos los medios para asegurar su participación activa y cercana en los procesos penales que se adelantan junto con el despliegue de las demás pruebas que se deriven de la línea lógica de investigación tendiente a desentrañar la participación estatal empresarial y política detrás de las victimizaciones de los emberacatío ello no solamente en términos de la responsabilidad penal sino también de la reconstrucción de la verdad en torno a los hechos acaecidos sus responsables y el paradero de quienes no solamente fueron privados de su vida sino también desaparecidos forzadamente de esta forma se evidencia que el Estado colombiano ha incumplido con su obligación de actuar de manera diligente a través de una investigación seria, imparcial y efectiva con el fin de evitar la impunidad y la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos por último respecto de la violación a los derechos políticos a la libertad de expresión y la libertad de asociación es importante hacer alusión a la violación de estos derechos para el pueblo en vera debido al asesinato y desaparición forzada de los líderes que resistieron y se opusieron al proyecto hidroeléctrico urrá toda vez que la violación de estos derechos se dio de forma directa mediante la acción del Estado tras silenciar a los líderes indígenas que reivindicaban la autonomía de su pueblo y la defensa de su territorio de acuerdo a lo recientemente manifestado por Salvatore Mancuso ante la comisión de la verdad tildar de guerrilleros o colaboradores de estos a los indígenas en vera solo fue una justificación para las acciones de los paramilitares quienes a pedido del Estado buscaban debilitar al movimiento indígena sin embargo la violación de estos derechos trascendió a los de toda la comunidad la cual quedó desorientada tras el asesinato y la desaparición de quienes abanderaban sus causas comunes además de provocar una fractura profunda en su organización y verse obligados a convivir con el temor de que si reclamaban sus derechos podrían perder sus vidas la ausencia de sus líderes no solo tuvo un impacto organizativo y político sobre la comunidad sino que los afectó además a nivel espiritual y emocional el pueblo en vera vivió un duelo colectivo en medio de un panorama incierto tanto sobre su territorio como sobre la exigibilidad de sus derechos como vemos el aparato criminal constituido por paramilitares agentes del estado y actores privados tuvo un objetivo claro desarticular el movimiento indígena que resistía frente al proyecto hidroeléctrico URA lo cual se traduce en la violación a los derechos políticos de libertad de expresión y asociación de los emberacatío del alto sino ahora pasaré a referirme a las conclusiones y al petitorio como se expuso a lo largo de esta intervención está demostrado que por la acción y en ocasiones por la omisión del estado colombiano primero asesinaron al río Sinú fuente de la cosmovisión la cultura las costumbres y la alimentación misma de los emberacatío para después acabar con sus líderes y dejar en extremo peligro de extinción a todo un pueblo así las cosas de conformidad con la convención americana se le solicita a la honorable comisión que declare la responsabilidad internacional del estado primero por la violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica a la vida a la libertad personal e integridad personal en perjuicio de los líderes asesinados y desaparecidos así como de sus familias segundo por la violación a los derechos políticos en conjunto con la violación de los derechos de libertad de pensamiento y expresión y libertad de asociación de los líderes asesinados y desaparecidos así como en perjuicio de toda la comunidad en veracatío del alto sinú tercero por la violación al derecho a la protección a la familia y de los derechos del niño así como el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los miembros de la comunidad en vera y cuarto por la violación de los derechos a la integridad a la identidad cultural a la seguridad alimentaria y dignidad del pueblo en veracatío del alto sinú por los perjuicios causados tanto por el proyecto hidroeléctrico de urrá como por la decisión de la corte constitucional en consecuencia de lo anterior se le solicita a la comisión interamericana que recomienda al estado colombiano lo siguiente en primer lugar adoptar las medidas que sean necesarias para impulsar el proceso penal en relación con los responsables de este caso particularmente lo que tiene que ver con la participación de agentes del estado y actores privados así como las diligencias de búsqueda que sean necesarias en torno a los cuerpos de Kimi Pernia y José Ángel Dómicó que a la fecha continúan desaparecidos segundo que se impulse la adopción de una política pública desde una visión etnográfica que remedie los daños causados desde diferentes escenarios por los efectos de la represa urrá y de la decisión de la corte constitucional en el que se garantice los derechos a la salud a la seguridad alimentaria educación y protección de todos los miembros de la comunidad tercero que se brinde el tratamiento médico psicológico y psicosocial que requieran las víctimas cuarto el pago de una indemnización por concepto de daños materiales e inmateriales producto de las victimizaciones en contra de los cinco líderes indígenas que fueron asesinados y o desaparecidos forzadamente y quinto la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional perdón y restablecimiento del buen nombre de Kimi Pernia de José Ángel Lucindo Alonso y Alejandro Dómicó así como de todo el pueblo emberá en su conjunto en relación con los hechos del presente caso muchas gracias muchas gracias a los representantes de los peticionarios les damos la palabra ahora a la representación del estado también por 30 minutos buenas tardes señor presidente y demás comisionados señores peticionarios en nombre del estado colombiano saludamos la convocatoria de la presente audiencia que tiene como propósito tratar cuestiones referentes al caso número 13 mil 144 pueblo indígena en veracativo del alto sinú el estado reconoce la importancia de la protección de la integridad cultural de los grupos étnicos en Colombia y reitera su compromiso en la implementación de disposiciones normativas políticas públicas y estrategias para garantizar efectivamente sus derechos incluyendo la investigación juzgamiento y sanción de las conductas que puedan afectarlos en este sentido esta delegación ilustrará a la honorable comisión sobre la posición del estado en el litigio del presente caso y sobre las medidas adoptadas en beneficio de los miembros del pueblo indígena en veracativo del alto sinú agradezco a los honorables comisionados y cedo la palabra a la doctora Ana María Ordóñez Fuentes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado gracias señor presidente muchas gracias señor embajador mi colega Leonardo Romero estará proyectando la presentación que aparecerá mientras la intervención de los agentes del estado colombiano antes de presentar nuestros argumentos queremos reiterar nuestra inconformidad frente a la aplicación de la resolución 1.16 por la cual se acumularon etapas en este caso como lo hemos explicado ampliamente en nuestros escritos a los cuales nos remitimos en interés del tiempo la acumulación de etapas en los términos de la resolución no solo vulnera los derechos del estado a la defensa y a la seguridad jurídica sino que además tampoco contribuye a la descongestión procesal el efecto práctico es el de trasladar el atraso existente de la etapa de admisibilidad a la de fondo Colombia agradece este espacio en el que tendremos la oportunidad de explicar presentar y demostrar que el derecho a la consulta previa en el ordenamiento jurídico colombiano observa estándares internacionales y es ampliamente garantista así ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando cita jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional sobre este asunto en sus decisiones dentro del ordenamiento interno colombiano el derecho a la consulta previa se encuentra reconocido en tres niveles como parte del bloque de constitucionalidad a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional otorgándole el carácter de derecho fundamental y a través de directivas presidenciales y decretos en los cuales se reconoce la garantía de participación de los pueblos indígenas y tribales y se regula la coordinación interinstitucional para poder desarrollar la consulta previa de forma adecuada ustedes tendrán la oportunidad de oír la materialización del derecho a la consulta previa en el ordenamiento jurídico colombiano con los avances que presentará el Ministerio del Interior en relación con el procedimiento de consulta previa en el caso concreto a pesar de que los peticionarios retiraron este alegato del litigio internacional presentaremos cómo en este caso ha operado la institucionalidad colombiana para garantizar los derechos que los peticionarios aquí reclaman en efecto nuestra Corte Constitucional desde 1998 falló a favor de las pretensiones de la comunidad y promovió un proceso de restitución y restablecimiento de sus derechos las medidas ordenadas respondieron a las afectaciones directas causadas por la construcción de la represa hidroeléctrica y a las problemáticas estructurales alegadas por el pueblo indígena actualmente contamos con espacios de acompañamiento supervisión y participación en los que se evalúa el estado del cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y de los acuerdos entre la comunidad y la empresa URA además se escuchan las opiniones y percepciones de los delegados de la comunidad en vela desde 1998 se conformó un comité de seguimiento al cumplimiento de la sentencia en el marco de este seguimiento se evidencia que la empresa URA ha implementado un plan de manejo de impactos de su proyecto ha entregado las mesadas de indemnización a la comunidad y ha contribuido con el plan de la restitución de territorios la comunidad también ha participado de los beneficios económicos que ha generado la hidroeléctrica y la restitución de territorios la implementación de estas medidas se traduce en inversiones que superan los 70 millones de dólares también hemos desarrollado los programas y proyectos acordados con el acompañamiento de las entidades competentes la agencia nacional de tierras presentará las gestiones desarrolladas para la unificación del resguardo y el saneamiento de tierras la autoridad nacional de licencias ambientales describirá el acompañamiento a los proyectos que se han desarrollado con la comunidad en materia ambiental y también explicará cómo se ha garantizado se han garantizado los derechos de las comunidades indígenas a través de sus procedimientos en materia de educación se ha avanzado en los acuerdos para la implementación de programas de etnoeducación que buscan promover la pervivencia de la identidad cultural de la comunidad indígena frente a las ejecuciones y desapariciones de líderes indígenas miembros de la comunidad el estado debe señalar que no basta con alegar una situación general de contexto de presunta connivencia entre el estado y grupos de autodefensas ilegales para que haya atribución de responsabilidad como se pretende en este caso no se encuentra aprobada la intervención directa de agentes estatales su adquiescencia o tolerancia frente a la acción de terceros y la negativa de las autoridades a entregar información sobre el paradero o la suerte de las víctimas la fiscalía de la nación reportará como las investigaciones penales iniciadas en el nivel interno han logrado determinar como responsables por las violaciones a los derechos humanos de los líderes indígenas del pueblo en vera a exintegrantes de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá la fiscalía general de la nación también demostrará cómo el estado ha tomado las medidas pertinentes para fortalecer la estructura institucional para adelantar las investigaciones identificar a los responsables por las violaciones de derechos humanos analizadas en este asunto y desentrañar los patrones de macro criminalidad honorables comisionados y comisionadas la defensoría del pueblo y la unidad nacional de protección han adelantado numerosas actuaciones dirigidas a brindar protección a los miembros de la comunidad en vera cativa la unidad nacional de protección expondrá las medidas concretas que se han presentado en este sentido les cedo la palabra a Felipe Valencia director de la autoridad nacional de consulta previa del ministerio del interior para que continúe con la presentación del estado colombiano muchísimas gracias doctora Ana María un especial saludo a todos en representación del ministerio del interior me permito poner de presente el estado colombiano ha logrado importantes avances en materia de regulación del derecho fundamental a la consulta previa hacemos especial énfasis o referencia a la directiva presidencial 10 del año 2013 el decreto 26 13 igualmente el mismo año el decreto 362 del 2018 normas que han tenido como finalidad coordinar la interacción entre las distintas entidades estatales y determinar el proceso de consulta previa recientemente el gobierno nacional adoptó la directiva presidencial 8 de este año en la que se complementó y actualizó la directiva 10 del año 2013 impartiendo instrucciones y directrices a las entidades que intervienen en los procesos de consulta previa de todo el gobierno y el estado asimismo el gobierno nacional viene realizando esfuerzos y un trabajo minucioso en una propuesta para un proyecto de ley estatutaria que reglamente el derecho fundamental a la consulta previa en cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la corte interamericana y la comisión interamericana de derechos humanos y de órdenes puntuales de la corte constitucional de colombia y de las metas del gobierno nacional actualmente en ese sentido se ha hecho una revisión detallada de la jurisprudencia constitucional colombiana en el marco del convenio 169 de la oit y se ha construido una propuesta de texto articulado que responde a los lineamientos constitucionales como por ejemplo los contenidos de la sentencia de unificación 123 del 2018 proferido por nuestro tribunal constitucional a la fecha se cuenta con una propuesta de texto concertado al interior del gobierno e igualmente hemos realizado diferentes acercamientos con las distintas comunidades y grupos étnicos en nuestro país para poder tener una propuesta de ley estatutaria definitiva para lo cual ya el gobierno cuenta con los recursos para hacer consultado que oscilan más o menos 5 millones de dólares frente al tema de la consulta previa del pueblo en vera cativo del alto sinú en relación con este proceso queremos manifestar de la construcción de la hidroeléctrica urrá a cargo de la empresa multipropósito urrá s.a. en el marco del cumplimiento de la sentencia 652 del año 98 quiero resaltar que el 10 de junio de ese mismo año el ministerio del interior a través de la dirección general de asuntos indígenas convocó la apertura del proceso de consulta previa el proceso se desarrolló dentro del plazo señalado por la corte constitucional y se protocolizó el 2 de septiembre del año 1999 a la fecha se han realizado 22 reuniones con las comunidades en el marco de este proceso consultivo me permito resaltar que el estado a través de las diferentes entidades competentes son el ministerio del interior ministerio de medio ambiente la procuraduría delegada para asuntos étnicos procuraduría departamental defensoría del pueblo corporaciones autónomas regionales entre otras han garantizado el derecho fundamental a la consulta previa y en la actualidad se encuentra en etapa de seguimiento a continuación damos paso a la agencia nacional de tierras para que presente sus argumentos en la defensa del estado colombiano en esta materia muchas gracias buenas tardes honorables comisionados muchas gracias doctor valencia mi nombre es juan sebastián anaya y a continuación como delegado de la agencia nacional de tierras me referiré a las distintas actuaciones que ha realizado la entidad y aquellas que la precedieron en su rol de autoridad de tierras en relación con el pueblo indígena en veracatío del alto sinú en primer lugar es necesario aclarar que la corte constitucional en la sentencia t-652 de 1998 ordenó al instituto colombiano de reforma agraria incora iniciar la actuación tendiente a unificar el resguardo a raíz de lo anterior el incora emitió la resolución número 052 de 1998 por la cual procedió a la revocatoria directa de las resoluciones constitutivas del resguardo y de la reserva indígena en veracatío de caragaví e huagadó para dar cumplimiento al ordenado por la corte constitucional y así unificar el resguardo también se emitió la resolución número 053 de 1998 por la cual se confirió carácter legal del resguardo a favor de las comunidades indígenas en veracatío del alto sinú incluyendo a los territorios que correspondían al resguardo caragaví y la reserva y huagadó con un área de 103.517 hectáreas y 5.000 metros cuadrados ahora bien el 28 de mayo de 1999 se suscribió un acta de acuerdo sobre el saneamiento y ampliación del territorio entre el incora y la comunidad indígena entre los compromisos pactados se estableció que el incora se comprometería a dar continuidad al proceso de saneamiento con la adquisición de mejoras así en 1999 con el ánimo de adquirir las mejoras de colonos de la zona el incora realizó visitas técnicas informes de estudio socioeconómico jurídico y de tenencia de tierras para la ampliación del resguardo indígena en veracatío del alto sinú después de adquirir 211 mejoras entre 1998 y 2007 el instituto colombiano de desarrollo rural incoder expidió el acuerdo número 101 de 2007 por el cual se amplió el resguardo indígena en veracatío del alto sinú con dos globos de terreno baldíos localizados en la jurisdicción de los municipios de tierra alta y tuango denominados el triángulo con un área de 3092 hectáreas y 1984 metros cuadrados y la bota con un área de 9.470 hectáreas y 2.218 metros cuadrados es preciso destacar que con la compra de las mejoras anteriormente mencionadas se saneó gran parte del resguardo como puede observarse la actuación de las entidades ha estado dirigida a lograr el saneamiento del territorio en cumplimiento de las órdenes de la corte constitucional y la materialización de los derechos territoriales de la comunidad con este objetivo se han adquirido las mejoras pertinentes para la ampliación del resguardo y aunque en este momento se encuentran pendientes el estudio de adquisición de otro tanto de mejoras debe resaltarse que el 20 de mayo de 2020 la subdirección de asuntos étnicos de la agencia nacional de tierras propuso a la oficina jurídica de la entidad y a su vez a la agencia nacional de defensa jurídica del estado un plan de trabajo incluyendo actividades y tiempos estimados para lograr dar impulso al procedimiento de saneamiento de los terrenos pendientes además dada la importancia y la relevancia del caso el proceso de saneamiento del resguardo será incluido en el plan de atención de la subdirección para su priorización en la vigencia de 2021 y el nuevo cronograma será remitido a la comunidad de sus representantes en el primer trimestre del siguiente año a continuación le doy la palabra a los representantes de la autoridad nacional de licencias ambientales para que realicen su intervención muchas gracias Jorge Luis Gómez si estás hablando parece que tienes el micrófono apagado por favor podrías confirmar gracias parece que nuestro colega de la ANLA Jorge Luis Gómez está teniendo problemas técnicos por lo que sugerimos continuar con la intervención de la Fiscalía General de la Nación adelante por favor Alejandro Jiménez Ana María ¿me escuchan? no sí perfecto buenos días a todos los presentes un afectuoso saludo desde la Fiscalía General de la Nación esta institución se permite confirmar que ha cumplido con los estándares internacionales como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al cumplimiento de los artículos 8 y 25 de la Convención bajo los lineamientos establecidos en las sentencias Pueblo Indígena Quichua de Sarayá versus Ecuador y Hermanos Landaeta Mejías y otro contra Venezuela hemos identificado una particular preocupación en relación con el plazo razonable de estos procesos como fue mencionado por el doctor Mesa ahí vale la pena recordar que la Corte Interamericana en el caso Jerry Lacayo versus Nicaragua recogiendo recogiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en los casos Mota y Ruiz Mateos versus España afirmaron que debe ser avaluada la diligencia a la luz de los siguientes requisitos primero la complejidad del asunto segundo la actividad procesal del interesado y tercero la conducta de las autoridades judiciales por ello es que es importante que debemos partir de la base que las demoras se consideran justificadas y el Estado prueba que la misma tiene directa relación con la complejidad del caso o una conducta de las partes del mismo como bien lo ha mencionado el caso de Jack Axia versus Paraguay y reiteramos que es un proceso que ha venido arrojando resultados muy positivos como bien se demostrará más adelante esta entidad considera que estamos ante un proceso de un caso complejo y bajo criterios de jurisprudencia internacional donde es posible encontrar criterios adicionales para determinar dicha naturaleza nos parece importante traer dos elementos a ser considerados primero la complejidad de los hechos una construcción traída desde Arapi Yaglin y otros contra Turquía y la complejidad procesal traída por supuesto también de H contra Reino Unido en el caso que nos ocupa la aproximación contextual de esta investigación si bien es cierto que generó ciertas dificultades y retrasos la misma ha sido producto de primero una implementación de un enfoque diferencial en la recaudación de pruebas segundo una multiplicidad de hechos víctimas la sensibilidad de los delitos y la necesidad de peritos entre otros y tercero unos esfuerzos adicionales que fueron considerados en las circunstancias políticas sociales económicas y culturales que rodearon los hechos estos tres elementos es muy importante mencionar que hace parte que aunque revista complejidad siempre se en pro de una debida diligencia por ello no acogemos los argumentos de los peticionarios mediante el cual mencionan que no se han logrado éxitos procesales en el proceso en cuestión por ello nos permitimos reiterar que hemos tenido varios avances en este proceso donde vale la pena resaltar que las investigaciones del caso respecto a los homicidios de Lucindo Alonso José Ángel Alivio Pedro y Alejandro Domicó de Juli Guita Guisao y Kivi Pernia Domicó produjo seis elementos que vale la pena resaltar primero cinco sentencias condenatorias contra miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y se han vinculado mediante indagatoria otros miembros de la misma organización estas sentencias es muy importante reiterar que no reflejan impunidad como equivocadamente mencionan los peticionarios sino que es aún casi contradictorio que ya que a través de las acciones de esclarecimiento que ellos mismos citaron incluyendo las declaraciones de la Comisión de la Verdad ha sido un correcto accionar por parte del Estado donde pudimos identificar y vincular más personas al proceso segundo se ha producido la conexión de cinco investigaciones más en razón a que todas ellas obran hechos victimizantes contra la comunidad en veracativo tercero ante la Magistratura de Justicia y Paz se han presentado dos imputaciones respecto a los homicidios de Kivi Pernia Domicó y Alejandro Domicó cuarto o bien lo mencionaron los peticionarios los hechos de los homicidios fueron declarados delitos de lesa humanidad y por ende se decretó la imprescriptibilidad de la acción penal quinto se ha contado con activa participación de la parte civil por parte de la Comisión Colombiana de Juristas y sexto muy importante mencionar que dentro de la hipótesis investigativa de esta institución se ha contemplado por acción o por omisión la participación de agentes del Estado lo cual debe ser enfático que no se puede confundir con la responsabilidad internacional del Estado esto ya se ha abordado en sentencias de la Corte Internacional de Justicia de Nicaragua contra Estados Unidos por actividades paramilitares y genocidio en Bosnia finalmente la Fiscalía General de la Nación continuará con el fin de su propósito de adelantar en el marco del debido proceso todas las diligencias judiciales que permiten esclarecer los hechos ocurridos hasta llegar a los responsables garantizando en todas las etapas procesales los derechos que le asisten a las víctimas todo entre el marco de los estándares interamericanos particularmente el respeto del artículo 8 y 25 y atendiendo la complejidad del caso muchas gracias le cedo la palabra a la representante del ONP muy buenos días a todos y a todas de conformidad con la misionalidad desarrollada por la Unidad Nacional de Protección me permito indicar que dentro del marco de la ruta de protección colectiva se han adelantado dos evoluciones de riesgo colectivas una al resguardo indígena Alto de Sinú en Veracatío Tierra Alta Córdoba y la segunda es a cabildos mayores en Veracatío del río Sinú y Río Verde en consecuencia se han venido implementando medidas de protección que pueden ser apreciadas en la imagen presentada a continuación que relacionan todos los apoyos materiales requeridos por nuestras comunidades indígenas así las cosas el programa de prevención y protección que coordina esta entidad es un programa especial que tiene como objetivo la protección integral de las personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas públicas sociales o humanitarias o en razón del ejercicio de su cargo circunstancia que jurídicamente se encuentra amparada en el decreto 1066 del 2015 en virtud de lo anterior se encargaron unas responsabilidades a la UNP que fueron finalmente recogidas en el mencionado decreto y que limitan sus actuaciones a la existencia de tres presupuestos fundamentales uno la adecuación de la población objeto del programa de protección dos existencia de una situación de riesgo acorde a los parámetros previstos en la sentencia T719 de 2003 y tres la verificación de una relación causal entre el riesgo evidenciado y la población acreditada elementos que deben confluir para que la UNP aboque competencia y dé trámite a procedimientos ordinarios del programa de protección por lo anterior y una vez revisadas las solicitudes de implementación de medidas de protección colectiva y teniendo en cuenta la expedición del decreto 2078 del 2017 el cual adiciona el decreto 1066 del 2015 la ruta de protección colectiva en favor de aquellos grupos o comunidades que haciendo parte de las poblaciones objeto del programa de protección coordinado por la entidad consideren encontrarse en una situación de riesgo específica concreta presente importante de materialización probable clara desproporcionada frente a los beneficios derivados de la situación por la cual se genera el riesgo excepcional en la medida que se considere que no debe ser soportado por el grupo o comunidad en este orden de ideas el gobierno nacional desde la unidad nacional de protección viene dando cumplimiento a los compromisos generados con la implementación de medidas materiales a nuestros pueblos indígenas gracias me permito darle la palabra a ANLA para que nos pueda nos pueda dar sus explicaciones buenas tardes honorables comisionados estoy excusa por los problemas que tuve de conexión en primer lugar es preciso indicar que en la actualidad el proyecto hidroeléctrico URA 1 se encuentra en fase de operación y que en el territorio en Veracatío no existen más proyectos licenciados ni en trámite de licenciamiento por parte de la autoridad ambiental por lo que es necesario aclarar que en la actualidad ante la ANLA no se encuentra en curso trámite alguno relacionado con la construcción del proyecto URA 2 ahora bien el proyecto URA 1 fue licenciado mediante la resolución 243 de 1993 posteriormente en septiembre de 1997 el titular del proyecto solicitó la modificación de la licencia ambiental con el fin de incluir los procesos de llenado y operación en su momento la autoridad ambiental realizó la evaluación de dicha solicitud y entre otros requirió la realización del proceso de consulta previa con el pueblo en Veracatío en los años posteriores se hizo seguimiento ambiental del proyecto de acuerdo con la normatividad vigente para la época recientemente esta autoridad ambiental estableció la obligación de actualizar el plan de manejo de la hidroeléctrica URA realizada la evaluación del plan de manejo ambiental presentado se aprobaron los programas de manejo ambiental del medio abiótico y del medio biótico resaltando de este último los programas de restauración ecológica participativa del entorno del embalse el de implementación y administración del plan de ordenamiento pesquero el de gestión socioambiental y participación comunitaria y el de manejo para la comunidad indígena en Veracatío del Alto Sinú finalmente es importante resaltar que con el ánimo de fortalecer la participación de la comunidad se creó la subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental que tiene como misión promover los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para participar de manera efectiva e incidir en los procesos de toma de decisiones para el licenciamiento ambiental esta subdirección además desarrolla acciones de relacionamiento con distintos grupos de interés con el propósito de fortalecer los lazos de confianza y de promover la transparencia en las decisiones de nuestra competencia con lo anterior se fortalecieron las acciones de acercamiento con actores territoriales los escenarios de diálogo para resolver las inquietudes de los interesados y los canales y se facilitaron los canales de comunicación de la ciudadanía con la entidad recopilando de esta manera insumos valiosos para el mejoramiento de la gestión institucional doy la palabra al siguiente expositor muchas gracias muchas gracias Jorge honorables comisionados y comisionadas a partir de lo expuesto por la delegación del estado colombiano durante esta audiencia solicitamos a la honorable comisión como pretensión principal y con fundamento en el principio de subsidiariedad que no se pronuncie sobre el fondo de este asunto de manera subsidiaria solicitamos que se declare que el estado colombiano no es responsable por las violaciones que acá han sido alegadas concretamente se solicita la honorable comisión que declare que el estado colombiano no es responsable por la violación del deber de adaptar su ordenamiento interno ni por la violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica vida integridad personal libertad personal garantías judiciales libertad de pensamiento y de expresión libertad de asociación protección a la familia y derechos de los niños propiedad colectiva derechos colectivos derechos políticos y protección judicial muchas gracias por su atención muchas gracias a la representación del estado le ruego quitar de la pantalla perfecto muchas gracias vamos a preguntar a mis colegas si quieren formular alguna pregunta en primer lugar la primera vicepresidenta antonio rejola por favor gracias presidente en primer lugar saludar a la representación de los peticionarios y también a la representación del estado y agradecer la concurrencia a esta audiencia sobre este caso yo tengo un par de preguntas en primer lugar el estado señaló que la falta de consulta previa respecto del proyecto no es parte de la delegación de este caso y no me quedó muy claro este punto ya que los peticionarios en sus alegatos se refirieron bastante a este tema y quiero entender bien si la sentencia de la corte constitucional subsanó la falta de consulta y por lo tanto efectivamente el tema de la consulta no es parte del caso porque no me quedó la verdad claro entre la presentación que hicieron los peticionarios y luego lo que señaló el estado quisiera tener claridad sobre ese aspecto en segundo lugar respecto a la implementación de la sentencia de la corte constitucional los peticionarios señalaron que habría un incumplimiento total entre otras cosas respecto al saneamiento territorial que ordena como una medida de reparación la corte constitucional y ahí mi pregunta tiene que ver precisamente con la jurisprudencia interamericana que la propia fiscalía mencionó varios casos sobre jurisprudencia interamericana respecto a pueblos indígenas en materia de territorio indígena mi pregunta tiene que ver primero si efectivamente no se han hecho medidas de saneamiento de marcación titulación porque me imagino que el hecho que se haya construido la represa ha implicado el desplazamiento del pueblo en ver a otro lugar no sé y quisiera saber dónde están ahora dónde están viviendo qué implicaciones ha tenido si están dispersos con todos los efectos que aquello tiene respecto a la identidad cultural de ellos como pueblo quiero tener bien claro eso no es sólo el incumplimiento de la sentencia de la corte constitucional sino que saber los hechos fácticos respecto de de la situación actual del pueblo y si están viviendo en territorios similares aquellos donde vivían si han sido desplazados con un ecosistema similar si pueden seguir viviendo como vivían antes de acuerdo a sus costumbres y la afectación por lo tanto o no afectación a su identidad cultural como pueblo si están viviendo dispersos y también los peticionarios señalaron que sobre el tema de la indemnización que la indemnización se habría cumplido pero se habría cumplido a título individual y no colectivo entendiendo cierto que esto es un daño al colectivo por lo tanto no se estaría reconociendo el derecho colectivo entiendo yo que eso es finalmente lo que están señalando los peticionarios no se estaría cumpliendo no se estaría reconociendo el poder vera como un colectivo y al haberse hecho una indemnización a título individual es ocasionado me imagino yo una ruptura de la comunidad y del tejido social lo que también afectaría la identidad cultural y lo que también iría contra la propia jurisprudencia interamericana y quería también tener mayor claridad sobre ese tema las indemnizaciones y los efectos también en los propios estándares interamericanos en materia de derechos de los pueblos indígenas en estos temas tanto el tema territorial como respecto a la identidad cultural y reconocimiento como colectivo sobre la responsabilidad del Estado yo no me voy a referir al tema de los de los de los agentes paraestatales y el rol de Mancuso y todo lo que señalaron los peticionarios pero sí me quiero referir al tema de las investigaciones porque efectivamente tal como señalan los peticionarios ya han pasado más de 18 años y y y a mí lo que sí me preocupa es que más allá de las investigaciones que se han hecho estamos en primer lugar ante defensor y defensora indígena en este caso y por lo tanto el deber reforzado que tiene el Estado de investigar cuando hay homicidios y desapariciones de defensores indígenas me preocupa también que que de haber un enfoque diferencial también en el caso de desaparición de personas indígenas y también y sobre todo habiendo desapariciones la necesidad de que el Estado actúe sin dilación entonces me interesaría saber más allá de la situación actual de las investigaciones cuáles fueron las primeras medidas que se tomó cuando ocurrieron los hechos me parece muy importante saber cuando recién ocurrieron estos hechos qué acciones tomó el Estado no la situación actual que ya Fiscalía nos señaló sino la reacción del Estado cuando recién ocurrieron estos homicidios y la desaparición de los líderes porque claramente eran líderes públicamente conocidos si tienen la información aquí ahora creo que es muy importante también para entender la responsabilidad del Estado respecto de su obligación de investigar y finalmente una de las alegaciones que hacen los peticionarios respecto a los derechos de los niños niñas y adolescentes y quiero encender ahí me imagino pero quiero escuchar a los peticionarios ustedes señalan que además se habrían vulnerado los derechos de los niños niñas y adolescentes me imagino pero no sé si es porque se dispersaron las familias no sé quisiera saber por qué en opinión de ustedes se han vulnerado concretamente los derechos de los niños niñas y adolescentes además de los demás derechos que ustedes han indicado eso muchas gracias muchas gracias señor presidente empiezo también con saludos muy cordiales a la representación de la sociedad civil de los peticionarios y también representación del estado yo tengo tres preguntas la primera alineada con la última pregunta de la comisionada Antonia que es relatora para pueblos indígenas y además relatora país para Colombia sobre los niños niñas y adolescentes me parece importante conocer la situación actual de los niños niñas del pueblo en Beracacho del Alto sino en la actualidad y también la situación actual de los líderes indígenas que realizan la actividad de defensa de sus territorios mi segunda pregunta tiene que ver con la implementación y el cumplimiento de la sentencia T-652 aclaro que la sentencia presenta efectos impactos importantes con relación al proyecto de la represa y aquí en la mirada en la evaluación de los peticionarios se podrían profundizar en términos de medidas de reparación ordenadas por la sentencia T-652 porque no serían suficientes o sería un problema de implementación de cumplimiento o sea cuáles son las medidas concretas las medidas claves a ser dotadas para el Estado para la protección de los derechos humanos del pueblo y finalmente cuál es la información se pueden compartir actualizadas sobre el estado de proyecto hidroeléctrico cómo está si está suspenso si hay riesgo cómo está la situación muchas muchas gracias señor que se quiera comisionado ralón gracias le pregunto al comisador ralón si tiene pregunta que formular si una pregunta creo que ya mis colegas adelantaron un poco pero me gustaría entender si de la sentencia de la corte de constitucionalidad en su momento hay algo pendiente de cumplimiento o se implementaron cada uno de los lineamientos que ahí se decía en la sentencia y cómo el estado él graba cumplimiento de esa sentencia únicamente gracias le pregunto a la relatora especial soledad gracia muñoz si desea formular alguna pregunta muchas gracias presidente únicamente si se pudiera ahondar de alguna forma en las medidas adoptadas para reparar los los daños ambientales y ecológicos que podrían haber sido ocasionados por el proyecto muchas gracias bien muchas gracias tenemos a nuestra disposición 20 minutos vamos a dar 10 minutos a cada una de las partes para que formulen su segunda ronda de comentarios y preferentemente para dar respuesta a las preguntas aquí planteadas paso la palabra entonces al al o la representante de los peticionarios bueno muchas gracias bueno yo me voy a centrar en particular con ocasión de una de las preguntas que estuvo relacionada con la investigación de los asesinatos y las desapariciones de los líderes indígenas y este enfoque diferencial en términos de búsqueda pues de quienes fueron desaparecidos bueno digamos también en el marco de que ha sucedido bastante tiempo han pasado varias décadas y en virtud como de este contexto de la pregunta pues voy a referirme específicamente al tema de la investigación penal y lo relacionado a la búsqueda de estos líderes así las cosas pues de lo primero que hay que mencionar es que justamente al primer líder que desaparecen bueno que asesinan en realidad es en el año 98 Alonso el último es Kimi en el año 2001 y varias de las de los éxitos que que manifestó la fiscalía en su intervención pues se vienen a dar hasta el año pasado justamente cuando se conexan las cinco investigaciones y se declaran estos hechos como crímenes de lesa humanidad y si bien es cierto que digamos al interior de la investigación y también ha sido por el activismo que ha tenido la parte civil al interior del proceso nacional se ha contemplado lo relacionado a la participación de agentes del estado pues es cierto que más allá de tenerlo en cuenta pues los éxitos no han sido realmente visibles en el caso y esto pues me permite justamente digamos poder explicar un poco basándome en la pregunta cuáles fueron las acciones que tomó en cuenta el estado colombiano recién ocurrieron los hechos entonces para darles un poco de contexto luego de que ocurre la desaparición de Kimi Pernia que fue el 4 de junio del 2001 dos días después la comisión interamericana decreta medidas cautelares en su favor y también de otros líderes de la comunidad indígena que fueron amedrantados justamente instando al estado colombiano a dar con sus paraderos a proteger sus vidas e investigar juzgar y sancionar a los responsables de la misma manera las autoridades de los cabildos mayores del río Sinui y Río Verde con ocasión de ese suceso emitieron varios comunicados públicos incluso el parlamento canadiense también se pronunció sobre la desaparición de Kimi Pernia pero solamente hasta el 11 de junio de ese año 2001 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía profiere una constancia en la que informa acerca de la investigación o más bien que esta está siendo adelantada por una fiscalía de la ciudad de Montería en Córdoba pero no se tenían imputados hasta ese momento allí también interviene pues lo que es la Organización Nacional Indígena lo mismo con varios comunicados al entonces fiscal general de la nación para que tome medidas sobre este asunto dado que Kimi pues fue el último de los líderes victimizados pero ya iban otros previamente que habían sido pues asesinados y desaparecidos en ese orden de ideas el 12 de junio del 2001 se profiere una resolución por parte de la Dirección Nacional de Fiscalías en la que le asigna la investigación por la desaparición de Kimi a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y bueno digamos que básicamente esto es un poco el recorrido de lo que sucede a nivel nacional luego de la desaparición de varios de estos líderes pero como les comentaba también al inicio solamente hasta el año pasado se conexan sus investigaciones y se decretan como crímenes de lesa humanidad en efecto es pues un algo que resaltar sobre todo en virtud de lo que ya mencionaba el delegado del Estado en términos de que se vuelven hechos pues imprescriptibles y pueden seguirse investigando pero pues tampoco puede dejarse digamos como una rueda suelta al término del plazo razonable como en efecto ya lo manifestaba alguna de las comisionadas han sucedido bastantes décadas desde que sucedieron estos hechos y pese a que se tiene contemplada esta participación de agentes del Estado no se ha materializado nada alrededor de ello justamente en la intervención que hacíamos poníamos como una de estas pistas a seguir y son justamente las declaraciones que ha brindado Salvatore Mancuso como máximo comandante del grupo paramilitar que perpetró estos hechos y que justamente tiene que ser una línea de investigación que la fiscalía y el Estado en su integridad tienen que seguir para poder desentrañar este contexto macrocriminal que rodeó la victimización de los líderes indígenas en Veracatío del Alto Sino entonces en ese orden de idea si bien se reconoce lo que implica la complejidad de estos hechos y bueno como otras situaciones y otras condiciones que pueden sumarse al mismo pues no puede dejarse de lado que justamente el paso del tiempo es una de estas situaciones que constituye pues la pérdida de pruebas y las dificultades que se van sumando a la ya compleja situación en términos de investigación y de búsqueda de las personas que fueron asesinadas y desaparecidas porque como lo reitero el cuerpo de Kimi Pernilla y de José Ángel Dómicó pues a la fecha continúan sin aparecer sin poder ser entregados dignamente a sus familiares y también solamente hasta el 7 de diciembre de este año se profiere una resolución por parte de la fiscalía en la que proceden a tomarle muestras de ADN a los familiares de estas personas entonces pues bueno insisto han pasado décadas desde que desaparecieron para que pues solamente hasta ahora se estén tomando este tipo de determinaciones que vienen justamente precedidas por el impulso de la parte civil con la presentación de informes y de solicitud de información a la fiscalía sobre estos temas entonces pues en ese orden de ideas espero haber como respondido a estas preguntas relacionadas con términos de investigación y búsqueda y le daría paso a mi compañero Moisés David para que se pronuncie sobre los demás temas gracias muchas gracias Damaris bueno yo yo me referiré creo que en el mismo orden que la señora comisionada Antonia Urrejola hizo sus preguntas que creo que abarca la gran mayoría de las preguntas de los demás comisionados y comisionadas en la primera pregunta si la consulta previa versa sobre los hechos de este caso hay que digamos iniciar por decir que Colombia aprobó el convenio de la OIT acerca de consulta previa en el 91 a pesar de ello como dijimos en la intervención el proyecto Durra no contó con la consulta previa indicada y por esa razón la Corte Constitucional declaró digamos esa falta de consulta previa entonces en ese sentido pues la Corte Constitucional ordenó esas medidas de mitigación a falta de consulta previa los argumentos que de pronto se llegan a traslapar uno con otro es el peligro que existe hoy en día acerca de lo que puede volver a suceder por una falta de regulación dentro de la mal llamada consulta previa hoy en día porque como lo manifestó el mismo delegado del Ministerio del Interior encargado de la dirección de consulta previa hoy en día después de casi 30 años de haberse aprobado este convenio no existe una ley que regule la consulta previa y consideramos que en términos de garantías de no repetición eso es muy grave para el pueblo sin embargo la consulta previa después de la sentencia de la Corte Constitucional se surtió gracias a este mecanismo y gracias a la acción de tutela presentada inclusive por la CSJ y por los líderes indígenas del pueblo eso me lleva a la segunda pregunta y es la implementación de la sentencia de la Corte Constitucional si se saneó si se sanearon los digamos las tierras y el territorio y todo eso efectivamente sí hubo una orden en ese sentido de sanear los territorios la represa todo lo demás el verdadero impacto fue en el río lastimosamente los Embera hoy en día permanecen en el mismo territorio obviamente no en el territorio inundado pero en el territorio que fue otorgado por parte del Estado lastimosamente el impacto mayor es que el río perdió su causa y ellos pues se trasladaban de arriba abajo por el río por esa razón tuvo un impacto como muy bien lo dijo la señora comisionada cultural económico político organizativo y todo lo demás entonces si bien las medidas de la Corte Constitucional fueron efectivas en cierto sentido en mitigar estos daños por ejemplo de titulación o de compensación de tierras el único manejo que se le dio a este tema de la pérdida de la falta del río fue la medida económica la indemnización económica y que efectivamente fue individual y que se dio durante un digamos durante un periodo de ciertos años en el sentido de poder con esta indemnización económica preparar del pueblo en vera para que se incorporaran a la economía de mercado y a través digamos de proyectos y de esta plata pudiesen por así decirlo proveerse económicamente pero ya no haciéndolo a través de lo que les daba el río la agricultura la caza la pesca y todo lo demás entonces en ese sentido creo que la indemnización precisamente ese fue el gran error de la corte constitucional como peticionarios consideramos que causó más daños que beneficios al pueblo en vera porque no vio esa cosmovisión del pueblo que un pueblo que no dependía de la plata sino dependía de sus propios recursos y lastimosamente la corte constitucional a pesar de que lo declaró en la misma sentencia así no lo vio le ruego concluir por favor voy a precisamente a concluir con los comentarios que hizo la la relatora y la comisionada Flavia en el sentido de cuál es la situación general y particularmente los derechos de los niñas niñas adolescentes como lo dijimos en la intervención la gran mayoría de los integrantes del pueblo indígena hoy en día son niñas niños y adolescentes y como hubo un cambio drástico en su alimentación esto sin contar con problemas en la implementación de las medidas de la corte constitucional particularmente en temas de educación salud y protección pues esto es afectado especialmente a esa población que como reitero es mayoritaria inclusive los líderes indígenas hoy en día tienen preparado una marcha la otra semana para ir a reclamar estos derechos que todavía se encuentran inconclusos y que sus principales víctimas son pues precisamente los niñas niños y adolescentes bueno yo dejaría ahí pero con mucho gusto esta representación estaría dispuesta a mandar más información en caso de requerirse muchas gracias gracias a ustedes le paso la palabra a la representación del estado por el tiempo igual que utilizó los peticionarios es decir 11 minutos muchas gracias señor presidente y muchas gracias comisionados y comisionadas por sus preguntas las cuales responderemos en detalle por escrito y a continuación utilizaremos este espacio de 11 minutos para dar una respuesta general y aclarar las dudas que han surgido inicialmente en relación con la pregunta de la comisionada Urrejola relacionada con la subsanación de la consulta previa en efecto queremos remitir a los honorables comisionados y comisionadas a las observaciones presentadas por los peticionarios el 29 de mayo de 2019 párrafo 105 que durante nuestra intervención proyectamos en la pantalla en donde expresamente digamos que se refieren a este asunto respecto del cual nos preguntó la comisionada Urrejola en relación con la figura de la consulta previa insistimos en que la regulación en el ordenamiento jurídico colombiano en los tres niveles que acá ya se han mencionado ampliamente observa estándares internacionales y es ampliamente garantista pero además para fortalecerlo aún más queremos destacar a los honorables comisionados y comisionadas que se encuentra en trámite un proyecto de ley estatutaria para regular la consulta previa en relación con las preguntas que acá se han formulado con respecto a la sentencia de la corte constitucional de 1998 debemos reiterar que en efecto la misma si ordena medidas de tipo colectivo la indemnización fue una de las varias medidas ordenadas por la corte constitucional en la respuesta en nuestra respuesta escrita describiremos detalladamente estas medidas así como el avanzado estado del cumplimiento de las medidas pero acá queremos destacar que en lo que se refiere a la consulta previa que ordenó la corte constitucional podemos asegurarles en esta audiencia que esta fue desarrollada en el término y las condiciones ordenadas por nuestro tribunal constitucional a continuación voy a ceder la palabra a nuestros colegas del estado colombiano para que en primer lugar la agencia nacional de tierras se refiera a la situación actual del pueblo para que luego le pase la palabra a la fiscalía general de la nación quien contestará las preguntas relacionadas con las investigaciones y la obligación del estado respecto al deber de investigar y por último nuestro colega de la agencia nacional de licencias ambientales se referirá a los daños ambientales y ecológicos muchas gracias bueno muchísimas gracias efectivamente la sentencia de la corte constitucional de 1998 nos ordenó unificar el resguardo y como se indicó en la intervención inicial las instituciones que ejercieron como autoridad de tierras el incora y el incoder procedieron a realizar esa unificación y sanearon en un lapso de nueve años 211 mejoras las adquirieron y desde la agencia nacional de tierras somos conscientes que aún existen porciones de terreno que deben ser saneadas es decir deben ser adquiridas por parte de la ANT mediante su procedimiento de adquisición de compra de predios o mejoras y de esta manera poder garantizar los derechos fundamentales que pues desde nuestras competencias estemos en la capacidad y en la obligación de atender y de garantizar justamente el día de hoy en este mismo momento en este mismo momento estamos en reunión con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas que es el órgano que reúne a los representantes de los distintos pueblos indígenas del país concertando los casos a priorizar para el siguiente año el año 2021 y el proceso del desaneamiento del resguardo indígena en Veracatío del Alto Sinú lo estamos presentando para que esté priorizado para el siguiente año y pues de esa manera también recibe el impuesto como también es bien sabido representó durante este año teniendo en cuenta el trabajo unos retrasos porque durante varios meses del año no pudimos acceder a los expedientes físicos de la entidad y esa digamos era la parte la primera parte fundamental del análisis que vamos a realizar pero pues esperamos ya en este momento avanzar pues a buen ritmo con el proceso de saneamiento le doy la palabra al representante de la fiscalía muchas gracias muchas gracias yo me permitiré hacer tres puntos en particular sobre las preguntas de los señores comisionados primer lugar a mí me gustaría aclarar que si hay un enfoque diferencial prueba de ello es que todos estos procesos iniciaron en la seccional de montería y luego fueron asignados a la dirección especializada de derechos humanos con un fiscal destacado donde se respeta el enfoque diferencial y atiende las necesidades de una población vulnerable segundo lugar el tema de plazo razonable la construcción internacional que trajimos sobre plazo razonable especialmente en relación con la complejidad de los hechos y la complejidad procesal traído de las sentencias europeas que citamos se cumplieron reiteramos que estamos ante un caso complejo que ha permitido logros y ha pavimentado un claro camino para esclarecer tercero no quisiéramos que quedara la sensación que no hay más actividades por parte del ente investigador para ello me parece muy importante que adicional a las 5 condenas la conexidad el proceso de lesa humanidad y la hipótesis de los agentes estatales también se han identificado un total de 23 casos adicionales donde hay 4 en juicio 4 en instrucción y 7 en indagación toda esta información la estaremos aportando por conducto del agente del estado muchas gracias permito cederle la palabra a la gente de la autoridad nacional para licencias ambientales esto muchísimas gracias efectivamente esto respecto a la inquietud que eleva la comisionada efectiva debemos señalar que toda conducta humana genera un impacto al medio ambiente ahora bien se entiende claramente que con esto que todos los proyectos que se desarrollan generan un impacto ahora bien debemos tener en cuenta que todos estos proyectos cuentan con una licencia ambiental y este instrumento ambiental que se otorga se otorga con la intención de poder adoptar las medidas para prevenir mitigar corregir y compensar dichos efectos que genera todo proyecto que se desarrolla en el territorio nacional y en general esto y con fundamento en todas estas acciones que se deben tratar de incluir dentro de dicho instrumento ambiental es que se adoptan diferentes programas de manejo ambiental como lo venía señalando en la primera presentación relacionadas algunas con el medio abiótico otras con el medio biótico y adicionalmente a estos planes de manejo que integran la licencia ambiental vienen otros planes otros programas relacionados con el seguimiento y monitoreo que se les realiza a dichos planes de manejo como lo indiqué anteriormente algunos de estos impactos que se logran identificar y que efectivamente la autoridad nacional de licencias ambientales le hace un seguimiento son relacionados con los taludes con los caudales del río Sinú con el tratamiento de las aguas residuales y efectivamente se identifican dichos impactos y a dichos impactos se les hace un seguimiento de acuerdo a las medidas que se le haya impuesto por parte de la autoridad ambiental a tal punto es que como se indicó anteriormente en el año 2018 esta autoridad ambiental solicitó al titular del proyecto que efectivamente debía actualizar el plan de manejo ambiental que tenía y que estaba ejecutando para dicho proyecto teniendo en cuenta que las condiciones de todos los proyectos siempre van generando algunos cambios de acuerdo a las condiciones naturales de cualquier proyecto por lo cual se solicitó y efectivamente fue evaluado fue aprobado y se licitó específicos como los que señalé anteriormente relacionados con con el con la implementación y administración de un plan de ordenamiento pesquero la conservación de las tortugas sistemas de transporte y navegabilidad del embalse y así muchas acciones que la ANDA le realiza seguimiento para verificar que esté cumpliendo con la normatividad ambiental y efectivamente se esté mitigando previniendo y compensando todos esos impactos que genera cualquier proyecto que se desarrolle muchas gracias le doy la palabra a Ana María muchas gracias por último el estado colombiano quiere destacar y llamar la atención de los honorables comisionados y comisionadas en cuanto a los cuestionamientos que los representantes aquí han hecho en relación con la figura de la sentencia anticipada por escrito nos referiremos concretamente a este punto pero no queremos dejar pasar esta oportunidad para reiterar que esta es una figura internacionalmente aceptada que bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que se diga que genera impunidad muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a ambas partes por sus presentaciones les invitamos a enviar sus presentaciones por escrito o cualquier otra información adicional incluyendo respuestas a las preguntas aquí formuladas en un plazo que no exceda de 30 días con todo partido les agradezco su asistencia a esta audiencia que tengan muy buenas noches hasta pronto gracias chau chau luego que estén muy bien luego que estén muy bien igualmente gracias hasta luego chau